Este es el movimiento que tiene que dar Lula da Silva para conseguir salir de este arrinconamiento, de esta presión a la que le ha sometido Nicolás Maduro con este movimiento en el tablero. Y ahora la gran pregunta es, ¿tendrá la valentía suficiente Lula da Silva para dar este paso? La dictadura de Nicolás Maduro publica un comunicado a consecuencia de la cumbre de los BRICS incendiario en contra de Brasil y de Lula da Silva, ¿y a qué viene esta estrategia ahora? Sí, porque este comunicado representa una estrategia psicológica de descarte, descarte puramente psicopático por parte de la dictadura psicopática de Maduro con el fin de generar una triangulación tóxica con Brasil y hacerse con los favores de Rusia. Maduro está utilizando la clásica estrategia típica de los psicópatas comunistas de separar y vencer a través de discursos identitarios, a través de la victimización, y en este caso, la víctima de aquel que quiere hacerse pasar víctima es Lula da Silva, el gobierno de Brasil. ¿Por qué hace todo esto ahora? Te lo voy a detallar todo en este vídeo. Vamos a leer todo el comunicado y te explicaré por qué hace este movimiento y qué es lo que pretende. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos el comunicado República Bolivariana de Venezuela, un comunicado que viene a consecuencia de la participación de Nicolás Maduro en la reunión de los BRICS, reunión cumbre de los BRICS, en la que Maduro sí ha podido hacerse foto con los máximos mandatarios, pero de las que no ha extraído nada más que una serie de preacuerdos con el fin de protegerse a sí mismo, aunque no haya alcanzado realmente lo que era su objetivo, convencerles a todos, a todos, de la necesidad de incorporar a Venezuela. Y, ojo, porque para que no convenciera a todos, realmente ha convencido, a todos menos uno. ¿A quién no ha convencido? A Lula da Silva, Brasil, BRICS, recuerda el nombre, B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica, África del Sur, ¿no? La República Sudafricana. Bien, claro, quería ser, Maduro, uno de los BRICS Plus. Creo que hasta 15 países solicitaron, 12 países solicitaron ampliarse la membresía. Hay toda una serie de membresías. Están los fundadores, luego están los miembros, ¿no? Y luego están los aspirantes a miembros, ¿no? Bueno, ahí Nicolás Maduro no ha llegado, ¿no? Ni siquiera a hacerse la foto como miembro sin ser fundador, ¿no? Y no lo ha conseguido porque tiene el veto de Brasil. Y muy sabiamente, por mucho que Lula da Silva dijo que no iba a ir por una cuestión de problemas de salud, ya sabes esto de los problemas de salud. Uno puede tener problemas de salud, un accidente doméstico que parece que tuvo, y puede decir, oye, mira, voy, aunque sea en silla de ruedas, voy, aunque sea con una muleta, pero realmente Lula no quería ir. No quería encontrarse ante la eventualidad de verse con Maduro, de hacerse la foto con Maduro. Y sobre todo no quería formar parte de una foto en la que él no quería estar, y sobre todo no quería sentirse extorsionado por las estrategias manipuladoras de Maduro. Eligió, aprovechó ese accidente para declinar todo tipo de invitación, mantener su veto sin tener que darle la cara a Maduro allí, sin exponerse a situaciones de Maduro que... Imagínate, ¿no? De encontrarse ahí Lula da Silva, una persona como Maduro sería capaz de forzar una situación en la que pone a Lula y a Putin delante, uno delante de otro, y le dice a Putin, él no quiere que yo entre, convéncelo, ¿no? Y yo creo que Lula no quería verse ante una situación tan agresiva, ¿no? Entonces, claro, mantuvo su veto. Venezuela, por tanto, no puede entrar como miembro de los BRICS. Esto hace que Nicolás Maduro tiene que utilizar artimañas. ¿Qué artimañas ha utilizado? Irse, claramente, a la reunión, irse a la cumbre, realizar una serie de encuentros, conseguir una cumbre bilateral con Rusia, eso es muy importante, para el 7 de noviembre en Caracas. Habrá una delegación rusa que llegará a Caracas y que será un poquito el momento en el que Maduro hará ver al mundo la legitimidad que le ha dado el gobierno de Rusia. Consiguió una declaración de Vladimir Putin sobre la legitimidad de Maduro como presidente electo, con unas declaraciones mentirosas, embusteras por parte de Putin. En fin, pero Maduro no ha conseguido esa aprobación para entrar en los BRICS. Entonces, ha tenido que recurrir a otras artimañas, ¿no? Quiere recurrir a la extorsión emocional, al chantaje emocional. ¿Y cómo lo hace? Tratar de poner en evidencia ante la comunidad internacional de que Brasil le está vetando, de que Brasil está siendo desleal como país cercano, que supuestamente debería ser hermano, para facilitar la entrada en los BRICS y señalar a Brasil por ser, digamos, el victimario, por ser quien está impidiendo a Venezuela poder prosperar. Realmente lo que quiere hacer es generar un movimiento de condena social contra Brasil a nivel internacional para que el gobierno de Brasil se sienta presionado. Esto es lo que está haciendo con este comunicado. Vamos a leerlo. Bueno, la República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a su gobierno y al heroico pueblo ruso por la invitación cursada al presidente Nicolás Maduro Moros a participar en la cumbre BRICS Plus en Kazán. Prácticamente aquí Nicolás Maduro ya está descalificando, está practicando, es el juego típico de los psicópatas, el descarte con todo el resto de países fundadores de BRICS, porque está agradeciendo solo a Vladimir Putin, a lo mejor solo Vladimir Putin fue quien invitó a Nicolás Maduro, pero aquí lo que está haciendo es separando Rusia del resto, separando el resto de Rusia y mostrando que Rusia es el país más poderoso. Por tanto, resaltando las cualidades de Rusia, adulando a Vladimir Putin, haciéndole sentir importante y sobre todo generando una separación sectaria del resto. Como que, sí, los BRICS son varios países, pero el más importante es Rusia, los demás son así, unos acólitos. Esto es lo que está tratando de hacer con este comunicado, resaltando a Rusia sobre el resto de los BRICS. Dice, Venezuela, poseedora no solo de la mayor reserva energética del mundo, sino también estandarte de los valores, los principios y la visión de construir un mundo justo, multicéntrico y pluripular, ha contado con el respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración. Aquí lo que quiere hacer pensar es que tiene el beneplácito de todos los países para entrar en los BRICS. Luego pone, pero, a través de una acción que contradice la naturaleza y postulado de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña Itamarati, liderada por el embajador Eduardo Paes Savoia, decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir, por ahora, el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización, en una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido interpuestas contra un pueblo valiente y revolucionario como el pueblo de Venezuela. Aquí hay varias obras de manipulación. Primero, claramente, él sabe que no puede buscar el enfrentamiento directo con Lula da Silva, ¿vale? No. Entonces, ¿a qué utiliza? A la oposición, a Bolsonaro, al fascista, ¿vale? Este juego maduro lo hace también cuando se refiere a España, diciendo que, sí, España, pero que no es España, no es el gobierno de Pedro Sánchez, es la derecha española. Es Feijóo, es Abascal, Isabel Díaz Ayuso, que dice que son fascistas, etc. Los exponentes de la derecha. ¿Por qué? Porque quiere separar. Está utilizando constantemente la estrategia de separar para poner en evidencia al malo y presionar al que él considera bueno a demostrar a través de una serie de acciones a ser realmente bueno. En el primer párrafo separa a Rusia de los BRICS, mostrando Rusia como la más importante para ganarse los favores de Rusia y forzar a Rusia que siga demostrando que es ese país tan hermanado con Venezuela y le siga apoyando. En el tercer párrafo separa a Brasil del resto de los BRICS. Y en la parte segunda del tercer párrafo separa dentro de Brasil a la parte fascista de Brasil para presionar, mejor dicho, a Lula da Silva, claro, a no mostrarse como si fuera Bolsonaro. Él a identificar a que todo este veto ha sido puesto por Bolsonaro, ¿qué está haciendo? Está forzando a Lula da Silva a tener que tomar una determinación porque si no acabará pareciendo un Bolsonaro. acabará aproximándose más a las actitudes fascistas de Bolsonaro que a las de un colectivista, un defensor del pueblo y de la autodeterminación de los pueblos, democrática como podría ser y sentirse Lula da Silva. Realmente, señalando a Bolsonaro lo que está haciendo es presionar a Lula da Silva para que tenga una conducta que refleje lo que Nicolás Maduro con este comunicado está tratando de anticipar y es que no todo Brasil es malo, que el veto solo es de la derecha, pero la izquierda puede enmendar ese veto. Fíjate que maniobra depresión subliminal, depresión maliciosa, sutil, venenosa, que pone contra las cuerdas a Lula da Silva y luego se victimiza, dice, esto representa un gesto, una agresión a Venezuela y un gesto hostil. Representa el veto, que es una decisión libre por parte de un miembro, como si fuera una agresión a Venezuela, se está victimizando. Nadie está agrediendo a Venezuela, tal vez se está defendiendo de Venezuela, pero él quiere revertir el orden, hacer creer que el victimario es la víctima, cuando quien está realmente presionando, quien está realizando la labor sutil, venenosa, de serpiente que se insinúa para generar presión y división, es Nicolás Maduro, pero aquí quiere hacerse parecer como la víctima de todo este proceso, pero es más, proceso que perjudica no a Nicolás Maduro, sino que perjudica al pueblo venezolano. Fíjate cómo usa al pueblo venezolano como herramienta de presión y dice que es un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra un pueblo valiente y revolucionario como el pueblo venezolano. Realmente él está diciendo que Maduro es el pueblo de Venezuela, él se está identificando con el pueblo de Venezuela, es esa idea grandilocuenta que tienen los líderes mesiánicos, que se creen que ellos son la voluntad del pueblo, la expresión de la voluntad del pueblo y por tanto si alguien le rechaza, porque lo que están rechazando no es a Venezuela, están rechazando a Maduro. Venezuela no entra mientras esté, digamos, sumida en una dictadura, sin más. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer aquí Nicolás Maduro? Pues hacer creer que esto va a perjudicar al pueblo venezolano. Y es más, legitimarse para perjudicar al pueblo venezolano con el fin de hacerle sentir el peso que tiene por culpa de las sanciones internacionales, los vetos de Brasil, toda la pobreza que está sufriendo el pueblo venezolano. Autorizará a Nicolás Maduro a apretarle la tuerca más a lo venezolano para después tener una oportunidad de decir que la culpa es de los que están vetando a Venezuela. Fíjate que extorsión al pueblo venezolano, utilizarlo como herramienta de presión y victimizarlo para sus propios fines, sus propios intereses. Venezuela engalana al sur y el este global con su firmeza en la defensa de la autodeterminación y la igualdad soberana de los estados. Ninguna artimaña o maniobra concebidas contra Venezuela detendrán el discurso de la historia. Detendrán el curso de la historia. Un nuevo mundo ha nacido. Venezuela forma parte de ese mundo libre y sin hegemonismos. No es verdad. Venezuela no forma parte de ese mundo. Hay una hegemonía en Venezuela y es la suya. Pero él quiere desplazar tu atención para hacerte creer que Venezuela forma parte de algo grande, pero que no se puede cumplir por culpa de... Es un discurso tóxicamente victimario, pero disfrazado de víctima. Es tremendo. Qué calaña, qué tío más asqueroso en sus estrategias, cómo se insinúa, cómo manipula. El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral de la Cancillería brasileña, manteniendo lo peor de las políticas de Jair Bolsonaro contra la revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez. Considera que, fíjate, el pueblo venezolano siente indignación y vergüenza. Él es el pueblo, realmente. Él sabe lo que siente el pueblo y hace a quién siente realmente indignación y vergüenza. No, pero utiliza al pueblo. Este tío es un psicópata sanguinario que utiliza las formas de extorsión emocional y de manipulación más sutiles para hacerse creer bueno cuando realmente es un asesino, es un torturador, es un manipulador. Quiere meter al pueblo venezolano atribuyendo, es una lectura, una interpretación, un estado especulativo, una lectura de emociones de un pueblo del que él está totalmente desconectado. Y sobre todo, es una identificación con el pueblo. Realmente, quien siente indignación y vergüenza es Nicolás Maduro. Pero claro, como él no se quiere poner en primera línea, me siento indignado y con vergüenza por esta agresión, por no haberme permitido entrar en los BRICS. A mí, a mí, a mí Nicolás Maduro. Pero como él se quiere quitar de la ecuación, quiere victimizar al pueblo para utilizar al pueblo como elemento y forma de presión social, con el fin de obtener la legitimidad. Es tremendo. Y esto lo hace una y otra vez. Lo ha hecho con el mundo González. La misma estrategia repetida en patrones, una y otra y otra y otra vez. Esta histórica cumbre por un nuevo mundo de paz, justicia y desarrollo compartido ha sido un rotundo éxito. Lo que está admitiendo en esta carta, que realmente ha sido un rotundo fracaso. Porque no ha conseguido y porque se está victimizando de no haber logrado aquello que esperaba. O también, utilizando esta carta, dar una vuelta de tuerca más para presionar que esto ocurra. Felicitamos al presidente Putin y a su gobierno por sus extraordinarios aportes en palabras del libertador Simón Bolívar. Y luego mete al libertador Simón Bolívar casi a la altura, Putin a la altura del libertador Simón Bolívar, inventándose casi una conversación entre el dios Simón Bolívar y el dios en la tierra. El presidente Putin como líderes mesiánicos, ¿no? Otra característica propia, típica de los psicópatas cuando llegan al poder, es identificarse como líderes mesiánicos, como gente que está tocada casi por la mano de Dios, ¿no? Que, wow, dice, felicitamos al presidente Putin y a su gobierno por sus extraordinarios aportes en palabras. Como, si yo fuera la persona legitimada en la tierra para transmitir la palabra del libertador Simón Bolívar, como aquello que se legitiman para transmitir en la tierra la palabra del Señor Jesucristo, o de cualquier religión, Mohammed, Mahoma, ¿no? Pues lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Se arroga esa autoridad cercana al dios, ¿no? Para comunicarse con aquel que considera que tiene mayor autoridad, que es Vladimir Putin. Putin que ha mencionado dos veces, ¿no? Y a quien está tratando de encumbrar como realmente el gran líder de este mundo multipolar, que no es un multipolar, es un mundo bipolar, ¿no? El mundo en el que él mismo, quiere decir, este mismo comunicado es la mera demostración de que no existe la multipolaridad, existe la polarización que consiguen lograr precisamente las ideologías identitarias y colectivistas como la ideología bolivariana, la comunista, porque está utilizando constantemente el separa para vencer. Separa a Rusia del resto de los BRICS, separa a Lula de Bolsonaro, hace una separación identitaria en el pueblo de Brasil, hace una separación identitaria entre Rusia y el resto de los BRICS, y sobre todo le lame el culo a Putin, que es quien él sabe que tiene autoridad para presionar a lo mejor a Lula da Silva para que acepte que Venezuela entre, ¿no? Este comunicado al final es una forma de extorsión con el que Lula da Silva, a través de la estrategia de separa y vencerás, está tratando de presionar a Lula da Silva para que no se asemeje a Jair Bolsonaro, no se aproxime en sus decisiones a un tipo de derecha, a un fascista, como él diría, ¿no? Y por el otro lado, a que no le haga la contraria al gran líder, ¿no? De toda esta, digamos, congregación que no es Brasil, que no es Lula da Silva, sino que es Putin, ¿no? Por lo tanto, que no le haga un feo a Putin. Está tratando de aproximarse a Putin y tratando de arrinconar en una triangulación tóxica a Lula da Silva con el fin de desplazarle, con el fin de quitarle poder. ¿Cómo se responde ante estas situaciones cuando alguien actúa así? Porque en el mundo de la empresa sucede mucho ese tipo de retórica, ese tipo de diálogos, ¿no? Ese tipo de estrategias. Pues, como se dice, fusilar directamente toda intención proveniente de este tipo de retóricas. Es decir, echar a la calle a la persona que intenta esta maniobra. No darle opción, porque esa persona utilizará esta estrategia para reptar en la estructura de poder. Fíjate cómo es una estrategia de reptador, de trepador, de persona que va subiendo, aprovechándose de los demás. Ahora se está empujando con la pierna, está empujando a Lula da Silva para elevarse y aproximarse a Putin. Y cuando lo habrá conseguido, pues, dejará caer a Lula da Silva y buscará más y más para parasitar al máximo. Lo que quiere hacer, básicamente, es parasitar a Brasil con el fin de escalar él dentro de lo que es ese selecto grupo de mandatarios de países que tienen, además, lo dice aquí, ¿no? Grandes reservas energéticas, ¿no? Venezuela, pues, será no solo la mayor reserva energética del mundo, sino también estandarte de los valores, ¿no? Es decir, que él está poniendo como moneda de cambio la energía. Es decir, está dando algo a cambio. ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Lo veías así, este comunicado? ¿Entreves todas las estrategias artimañas de manipulación masiva que utiliza este psicópata? En fin. Te digo una cosa. Esta gente es muy difícil de deslegitimar. Yo creo que solo va a existir un camino para deshacerse Nicolás Maduro, y es el de la fuerza. Si no se entiende eso, no se podrá ganar. No se podrá ganar. ¿Por qué? Porque este tipo de personas tergiversan, transforman y utilizan todo para devolvértelo en tu contra, para volverlo a su favor. Fíjate cómo ha tergiversado toda una realidad aquí para arrinconar y presionar a Lula da Silva, ¿no? Hay gente que cae en esto, pero la gente que cae en esto al final se convierte en dependiente y víctima de esta dinámica y al final no puede hacer otra cosa que seguir alimentándola porque si no va a caer junto a esto, ¿no? Y así es como esta gente, esos psicópatas, se rodean de personas que se convierten en cómplices, ¿no? Por eso es tan importante no permitir esta escalada. Es tan importante que ahora Lula da Silva dé un paso a frente. Que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela, presidente electo y que además, diciendo que Edmundo González es presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro no está legitimado para negociar la entrada de Venezuela en los BRICS y que de hacerse esto tendrá que negociarse con el presidente electo que es Edmundo González. Este es el movimiento que tiene que dar Lula da Silva para conseguir salir de este arrinconamiento, de esta presión a la que le ha sometido Nicolás Maduro con este movimiento en el tablero. Y ahora la gran pregunta es, ¿tendrá la valentía suficiente Lula da Silva para dar este paso? ¿Es el único que puede dar para quitarse de encima esta presión? Para mantener su legitimidad y su influencia dentro de los BRICS, porque de consentir o entrar en el juego de Nicolás Maduro, de esta carta, Lula da Silva estará admitiendo su poca influencia dentro de los BRICS y su sometimiento a países de mayor poder dentro de los BRICS, como puede ser Putin, Rusia y los demás que dicen que admiten la entrada de Maduro más que de Venezuela en este selecto grupo. ¿Qué te parece esta visión última? Te espero en los comentarios. Exprésame cuál es tu punto de vista. ¿Crees que Lula dará este movimiento? ¿No? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau. Chau.